Bienvenidos a Planes Sucrete. En este episodio se pueden conseguir hasta cuatro imágenes, siempre y cuando tengáis el flechazo puesto en el personaje que toca. Es decir, hay que ir cambiándolo al inicio del episodio que tiene en Castiel, después en Hyun o en Estos dos, tenéis que elegir entre los dos según vuestros diálogos, obtenéis una imagen u otra, luego viene Ryan y por último Nathaniel. Así que tened en cuenta que hay que ir cambiando el flechazo y vais viendo la guía y la vais siguiendo. Lo del flechazo no os lo voy a indicar porque ya os lo estoy diciendo ahora y sin más os dejo con la guía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!